Nos vamos acercando a la cantidad de 150 suscriptores. Si bien es un número modesto, para mí es una satisfacción porque el hecho de suscribirse a un canal, primero que no está orientado a un tema muy fijo, es más que difícil. Por eso les prometo a mis suscriptores y a mis seguidores que vamos a focalizar más el canal en arte, historia y cultura. Y para celebrar un poco estos 150 suscriptores, los otros canales normalmente los celebran cuando tienen 100.000 o 500.000. Somos, como diría un eslogan publicitario de radio, una inmensa minoría, por lo menos en la ciudad. Entonces he decidido hacer tres entregas sobre libros que si bien no son prohibidos, a la gente les molesta hablar de sus temas o sienten cierto recelo. Vamos a hablar un poco de lo que es poder y son libros que hablan sobre el poder y la política. Y vamos a hablarlo en un orden cronológico inverso. O sea, vamos a hablar del más nuevo, que me gusta muchísimo, que es el manual del dictador de Bruce Bueno Mesquita y Alistair Smith. Es un libro escrito por politólogos y que habla un poco cínicamente, pero es la única forma de hablar del poder y cómo se está desarrollando en el mundo. Entonces, un análisis de cómo se llega al poder. El libro siguiente, que realmente es el libro anterior, vamos a tomar el libro de Samuel Huntington, que es El choque de civilizaciones. Me encanta porque cada vez que hablo con gente que o lo ha leído o hace que lo ha leído, se le para los pelos de punta. Pero realmente a mí me parece que es un libro que no se puede dejar de lado. Y en la tercera entrega, el más clásico de todos, que es El príncipe de Maquiavelo. Vamos a iniciar, vamos a decir en sentido inverso, este recorrido. Antes de entrar al análisis de este libro, es interesante que normalmente en los libros de política o de sociología, se habla de dos tipos de relaciones de poder o de origen de poder o de formas de poder. Solíamos hablar mucho de esto con mi hermano cuando él era pequeño y realmente llegamos a establecer que había una tercera forma de poder. ¿Cuáles son estas tres formas? La primera forma de poder, la forma que es entendida el poder, es el que otras personas hagan lo que uno les ordena. O sea, que otras personas cumplan la voluntad de esa persona que ejerce el poder. Foucault habla de otro tipo de poder que se llama el poder de normalización. El poder de normalización es aquel poder que ejerce un grupo de personas, o tal vez nadie en particular, pero que normaliza una conducta. Si en un tiempo está normalizado vestir de una manera o de otra manera, aquellos que ejercen el poder de normalización ejercen un poder grandioso. Mañana cuando salgamos a la calle podemos fijarnos que hay gente que va por la calle sin tapabocas hasta que le miran la gente o otras personas y esas personas influyen sobre, ejercen un poder normalizador, en que es normal usar el tapabocas, que está muy bien, pero ejercen un poder más allá de una norma, de una ley. La mirada de la gente puede ejercer mucho, mucho poder. Y las personas se ponen el tapabocas, a veces a disgusto, pero más por el que dirán. Es un poder que se llama poder normalizador. Y la tercera forma de poder, que es el que le estaba citando, que hablaba con mi hermano, es el de yo puedo. Yo puedo hacer una pintura, yo puedo tocar el arpa, yo puedo hacer un ejercicio matemático que nadie puede hacer, que también es una forma de poder. Pero bueno, son las dos primeras las que generalmente se estudian en temas, vamos a decir, políticos y sociales. En este caso vamos a hablar del poder que ejercen las personas que tienen que tomar decisiones. Y según el libro que ya lleva un título bastante desafiante, como el manual del dictador, quiero hacer una aclaración, realmente el manual del dictador es un poco como juntar toda la obra de Maquiavelo en un solo volumen. Para mucha gente Maquiavelo, y durante mucho tiempo Maquiavelo estuvo muy satanizado por escribir un libro que se llamaba El Príncipe. El Príncipe era un manual, realmente el manual del perfecto dictador. O sea, era cómo dominar o cómo manejar un gobierno en dictadura, en una autocracia. Sin embargo, él escribió otro libro que realmente fue muy revolucionario en su época, que son los 10 años de la vida de Tito Livio, el gobierno de Tito Livio. Entonces, en ese libro él escribe cómo gobernar en el otro sistema, en un sistema más, vamos a decirlo, para llamarlo de alguna manera, más republicano. Bueno, Italia en ese momento estaba dividida en muchos gobiernos, pequeños gobiernos, que estaban experimentando las formas y la filosofía con que se podía llegar a ejercer el poder. Maquiavelo, que se lo estudia siempre porque va a ser el primero que separa la política de, vamos a decir, de la religión o de la moral, él sencillamente analiza lo que está pasando. Es muy parecido a Mesquita, que son los que escriben este libro, el manual del dictador, porque en este libro ellos describen cómo ejerce el poder en la actualidad un soberano, ya sea un presidente, sea un gobernador, sea un intendente, o sea el gerente de una empresa, o sea el líder de una secta, o el fundador de una congregación, pero analiza cómo es la estructura del poder. Y hace una... Pero toma los dos libros, vamos a decir, de Maquiavelo en el sentido de cómo gobernar de la onostocracia y también cómo gobernar en una república o una democracia. Entonces no vamos a ahondar demasiado, pero básicamente lo que nos dice este libro es lo siguiente. Toda estructura de poder está formada por cuatro escalones. La primera la ocupa el rey. Y no, no es un señor con corona que viste de militar o que parece preparado para un cosplay. Puede ser un presidente de la república, puede ser un intendente, puede ser un gobernador, o puede ser el gerente de una empresa, el líder de una secta, el fundador de una congregación, o el emprendedor de una MIPIMES, con el que tenga gente a su cargo. En el segundo nivel está un pequeño círculo, tan pequeño como sea, vamos a decir, el nivel en que se está trabajando, la estructura que se está tratando. Ese segundo nivel va a estar ocupado por los indispensables. Aquellas personas sin las cuales el rey no puede ejercer poder. Generalmente se ponía ejemplo como, antiguamente como, por ejemplo, de poder a Luis XIV, los reyes absolutistas. Actualmente hay presidentes y líderes mundiales que son extremadamente poderosos, pero que no tienen el poder de llegar a la gente. O sea, si estos líderes salieran a la calle realmente, es posible que los aplasten. Entonces, se rodean de gente que son indispensables, que son muy valiosas, y a las que el rey, el soberano, el gerente, el magnate, o quien sea, debe mantener contento. Vamos a ver después que es diferente mantener contentos al pueblo, por decirlo así, la estructura pueblo no se utiliza acá, pero si a la toda la estructura siempre se está optando según la forma de gobierno de mantener contentos o a unos o a otros. En el tercer nivel, encontramos un grupo que serían los influyentes. son gente que puede influenciar con medios de comunicación o con sus votos, o generalmente pertenecen a una mayoría a la que sí se debe tener en cuenta. Y por último, en el escalón más bajo, están los intercambiables. Gente a la que se puede mantener, vamos a decir, contenta, pero que si no están ellos, pues estarán otros. Para mantenerse en el poder, el rey necesita financiarse, necesita dinero, necesita medios. Entonces, el análisis del libro también es que, pues, históricamente, los medios se obtienen, vamos a decir, de los impuestos. Es la forma, es la peor forma de obtener, porque por naturaleza la gente no quiere pagar sus impuestos, y cuanto más impuestos les pongas, pues, menos van a trabajar. La gente quiere trabajar, pero para aumentar su propio bienestar, no el del rey ni el de los indispensables que rodean al rey, que podría ser, en China, el comité del Partido Comunista, en una monarquía, pues, sería la nobleza, la corte, en una república, son los ministros. Por eso es que, cuando hay mucho problema para que el rey, el soberano, la persona que manda, se mantenga en el poder, tenga que, cuando se ve la necesidad de negociar, empieza a crear más ministerios, más provincias, más lugares para mantener contentos a la gente que le rodea. Y la otra, como dije, la peor forma, no la peor realmente, pero en el análisis un poco frío de este libro, sí es, pues, recurrir a aumentar impuestos, o a poner impuestos, o a depender de los impuestos. La segunda forma de obtener riqueza es la de que te financien otros. Entonces, esa es una forma donde la gente puede hacer préstamos, encontrar donantes, o a veces, por situaciones políticas, existen mandatarios que deben mantenerse en su puesto porque están, vamos a decir, soportando una estructura regional o por algún motivo. Durante muchísimo tiempo, Estados Unidos mantuvo en su puesto al Assad hasta que decidió cambiarlo, pero, y lo financió, ¿verdad? Pero, bueno, todos sabemos que no se fue. Y la tercera forma, que es la forma que, vamos a decir, más fresca de obtener medios para mantener la corona, es la que se encuentra bajo un país. Entonces, la que no cuesta nada, se quita de ahí el petróleo, el oro, los diamantes, y esto hace, o ha traído mucha, vamos a decir, miseria para, y bajos niveles de vida para muchos pueblos, porque los países que tienen lo que se llama la maldición del petróleo o lo de los diamantes son países en los que su soberano no necesita de los impuestos para mantenerse en el poder. No necesita de préstamos, porque si no, Unión Europea u otros países van a hacer un poco aquella exigencia, como ahora con Bielorrusia, de que haya elecciones libres, de que se den ciertas situaciones, pero si un pueblo tiene una extracción directa de petróleo o de minas o de oro o de diamantes, no necesita, su soberano no necesita, pero normalmente los pueblos sí necesitan. Y hasta que se agoten esos medios o los cerquen, por ejemplo, en este caso, Venezuela tiene mucho petróleo, pero está acercado, Irán tiene mucho petróleo, pero está acercado, entonces son situaciones diferentes. Nuestros autores nos hablan también que, por ejemplo, en los sistemas dictatoriales y en los sistemas más rígidos, que llaman autocracias, el mayor, vamos a decir, la mayor preocupación del líder, del soberano, del rey, es mantener contentos a sus indispensables. No importa, o sea, el voto del pueblo pues no le importa tanto, tampoco le importan temas como, por ejemplo, el cambio climático. ¿Por qué no le importa? A Xi Jinping, que va a morir en su puesto, hizo un cambio, vamos a decir, del sistema chino que derrotaba, por lo menos, aún dentro del partido único de líder, él logró que prácticamente se le asegure el poder de por vida. Entonces, en cambio, que haya cambio climático, él va a ser uno de los líderes que tenga que lidiar con ese problema. Trump puede darse el lujo de decir que el cambio climático no existe porque probablemente se vaya en menos de 100 días o si en todo caso se quede, pues quedará cuatro años más y eso no va a ser un cambio demasiado grande. Lo que estoy diciendo no es que yo lo estoy defendiendo, yo estoy explicando lo que dice el libro. Así como en la próxima entrega, explicaré lo que Samuel Huntington nos revela, por decirlo así, sobre cómo fue la situación final en el siglo, a finales del siglo XX y realmente hoy es, yo creo que Huntington es mucho más entendible, no pudo continuar su obra porque está muerto, pero hoy no puede ser desconocido, no puede ser ignorado, por más que conjuntamente con estos autores que estamos comentando sean políticamente incorrectos. Gracias. 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 Gracias.